Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Alexander y el día de hoy vamos a ver que está funcionando todavía el Frozen Money Ya tenemos lo que es el After Patch, la verdad es un truco muy sencillo, muy fácil que te vas a hacer millonario al instante Pero antes de ver este video, no olvides dejar ese bonito like, como también suscríbete y activa la campanita Si lo haces vas a tener muy buena suerte, igual te voy a dejar el link de la plataforma morada donde jugamos actividades con todos ustedes Por si algún día quieren jugar con nosotros, van a encontrarlo en el comentario fijado de este video Vayan a seguirme y les voy a agradecer y además van a tener mucha suerte para llenar todos sus garajes Igual si quieren entrar a nuestro servidor de Discord, lo van a encontrar en el comentario fijado de igual manera Ahí pueden encontrar gente de su plataforma para que se ayuden en cualquier truco O alguna venta o quieren jugar con alguien más o uno contra uno, ahí en el Discord pueden encontrar a gente de toda su plataforma Y ahora sí, sin más que agregar, vamos a empezar con este gran video Bueno, ahora sí vamos a empezar este truco Primero que nada vamos a borrar el segundo personaje ¿Cómo se hace eso? Cambiar personaje y una vez que estamos aquí, obviamente borramos el segundo personaje Pero esto lo vas a hacer cada vez que hagas el Frozen Money Si no lo hiciste antes con el segundo personaje, no hagan este paso mis panas Pero si ya hicieron el Frozen Money antes, entonces sí, hay que borrar el segundo personaje El demoradito es nuestro primer personaje, a ese no le van a hacer absolutamente nada Van a cambiar con el otro personaje y le vamos a borrar Confirmamos y le ponemos borrar ahí la palabra No sé por qué ahí estaba bicho sexual Pero ya está, borramos Ya aceptamos la alerta Y ahora sí vamos a modificar otro personaje Nos va a dar uno como tipo de serie Yo digo que no le hagan absolutamente nada Porque después lo van a volver a borrar si quieren hacer otra vez el Frozen Money Entonces lo vamos a seleccionar Y después vamos a escribir el nombre de este personaje Porque si nos pide el nombre Pero igualmente escríbenle cualquier nombre Entonces si le sale esta alerta Denle que sí, aceptar Después aquí vamos a estar Les digo, pueden cambiar el aspecto de su personaje No hagan absolutamente nada Porque van a perder más tiempo Y no queremos perder mucho tiempo Entonces le vamos a dar guardar y continuar Y además ese personaje lo vamos a eliminar Aquí voy a poner una cama rápida más que nada Para no tardar el video Y para que vean que no hay ningún corte Para que vean que este truco está funcionando al 100% Y una vez que ya tengamos al personaje Igualmente yo lo que les recomiendo Es que se vayan a sesiones por invitación Porque primero que nada Los va a soltar en una sesión Donde hay muchas personas Lo pueden hacer Pero para mí es mejor irse a una sesión por invitación Porque estamos absolutamente solos Una vez que estamos aquí Ahora sí viene la parte del truco La parte del glitch Primero que nada vamos a nuestro celular Y vamos a comprar cualquier coche Igual pueden ser los nuevos vehículos que acaban de salir Igual los pueden comprar Y les va a salir totalmente gratis Totalmente gratis papá Entonces ahora sí Nos vamos a vehículos de dos puertas Bueno el que quieran O sea el que ustedes quieran comprar Aquí sí el que quieran comprar a ustedes Los nuevos Un deluxe Un nuevo profesor Lo que quieran Yo como tengo poco dinero Vamos a comprar ese de 100 mil Y una vez que lo compramos Y que sea rápido ese Vamos a darle a comprar Y tenemos que desconectar El cable LAN Luego luego Porque si no No te va a salir Entonces ahí Y desconectamos ¿Vieron? El tiempo es menos de 3 segundos Como 2, 1 segundo Y aquí nos dice que se perdió la alerta Entonces aceptan todas Y obviamente cuando conecten otra vez el cable LAN Pues los van a poder mandar a lo que va a ser el modo historia Y va a recuperar el internet Ya no hay que desconectar desde la consola Si no hay que conectar un cable LAN Desde tu internet Hacia tu consola Para que el truco te funcione Ya después les digo que los van a mandar al modo historia Y de aquí vamos a aceptar lo que va a ser la alerta Y nos vamos a ir a una sesión por invitación Entonces otra vez Vamos hacia el garaje Para que vean que el cochecito ya está comprado Y ya lo tenemos Entonces Aquí estamos esperando Y vean el dinero El dinero que teníamos al principio es el mismo ahorita 477 mil dólares Y aquí tenemos nuestro vehículo totalmente nuevo Y sin gastar absolutamente nada Ahora vamos a ver si lo podemos hacer masivo Entonces hay que repetir el mismo proceso Entonces vamos a borrar el primero que nada El segundo personaje Porque ya lo ocupamos para hacer Frozen Money Una vez que ya lo borramos Obviamente hacemos todo lo mismo Les va otro personaje de serie Lo modifican Pero pues obviamente le dan Guarda y continúa Le pone nombre Y también si le sale la alerta Póngale que si acuérdense Eso es muy importante Entonces ahí le ponemos el nombre Y ahora si vamos a poner otra cámara rápida Para que este video no tarde mil años Y sea lo más rápido Y lo mejor explicado posible Espero que igual les he entendido No es un truco muy difícil Es un truco muy fácil Entonces ya estamos aquí Y lo que siempre voy a recomendar Irse a una sesión por invitación Cuando ya sea una sesión por invitación Ahora si vamos a comprar El vehículo que ustedes quieran Ahorita lo vamos a ver Si funciona de manera masiva Entonces yo creo que vamos a comprar Un vehículo de 100 mil Para no gastar tanto Para que ustedes vean Y después puedan hacer el truco Entonces aquí primero que nada Compramos el primero No vamos a desconectar nada de internet Ahora vamos con el segundo Vean el dinero también Vean el dinero Entonces ahí tenemos el segundo Le vamos a comprar Y luego luego desconectamos el cable Literalmente pasan unos Máximo 3 segundos Pero tiene que ser rápido Ese proceso Entonces aquí le vamos a dar Que si nos va a mandar otra vez A lo que va a ser el modo historia Pero les digo Tiene que estar conectado Un cable LAN De tu consola Hacia el internet Porque ya si tú quieres Desconectar rápidamente El internet de tu consola Es muy tardado Lo pueden hacer Eso se lo pueden hacer Y ver si en verdad Les funciona Ese Ese método Más que nada Desconectar el internet de tu consola Lo prueban Y ya si no les sale Pues obviamente Se van a tener que conseguir Un cable LAN Si ya tiene un cable LAN Pues ya nada más lo conectan Del internet a la computadora Y listo Ya nada más cuando compren Rápidamente Pum Lo botan el cable LAN Y después Lo vuelven a conectar Y tengan mucho cuidado Porque si no pueden Pueden lastimar la consola Entonces otra vez Nos vamos a cambiar Pues para ir al garaje Para ver si ya se compró El nuevo vehículo Y ahora si La hora de la verdad Frosted Money Seguirá siendo masivo Y nada más Tenemos un vehículo Pero que pasó aquí Nada más tenemos un vehículo Vamos a ver el dinero Efectivamente Solo pueden comprar Un vehículo Ahora cada vez Que hagan el Frosted Money Entonces si quieren Comprar una operación Pues va a tener que ser De una por una O también si van a ser El deluxo Va a tener que ser Uno por uno O en ese caso Yo creo que les sirve Mejor para los nuevos coches Para que compren Un auto De los nuevos Y así no gasten Su dinero No sé cuánto cueste El más caro Igual creo que lo pueden hacer Con el avión Para que les salga Totalmente Gratis Mis panas Entonces para que lo tengan En cuenta Utilicen el Frosted Money Más que nada Para comprar los nuevos Los nuevos vehículos Los nuevos aviones Y también por ahí Van a salir Muchísimos más Coches Y helicópteros Entonces para que vean Que el Frosted Money Sigue funcionando Nada más cambia esa parte Del internet Cuando hay que desconectarlo Tiene que ser Absolutamente rápido Y pues Ya no se vuelve masivo Sino ya va a ser Uno por uno Para que lo tengan En cuenta Mis panitas Igualmente más al rato Vamos a estar sacando un video No olviden dejar su like En este Porque es de suma importancia Además de que Me ayudan muchísimo Y además Si dejan su like Les va a ir muy bien El día de hoy Y toda la semana Así que si yo fuera a ustedes Dejaría ese like Igualmente Me suscribiría Y activaría la campanita Porque no me quiero Perder Absolutamente Nada De todo el contenido Que se viene próximamente A lo mejor Salen unos glitches Entonces si no los quieres perder Aquí vamos a estar Mis panas Para que dejen ese like Y activen la campanita Cuando se suscriban Mi nombre es Alexander Y nos vemos La próxima Adiós